¡Maravillas nocturnas! Lupi vino a jugar a la casa de Pororo. Vamos a ver qué están haciendo. Le hicieron un sombrero a Toto, ¿no es lindo? ¡Cron, cron! Se ve cálido. ¡Hice un sombrero muy lindo! ¡Cron, cron! ¡Cron, cron, cron, cron! ¿Quieres que te lo preste un día? ¡Cron, cron, cron! Está bien, pero no lo ensucias ni lo rompas. ¡Cron, cron, 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 cron! ¿Tanto te gusta, Toto? ¡Cron, cron! Es de noche. Pororo y Crong están durmiendo. ¡Cron, cron! ¡Despiértate, cron! ¿Estás despierto? ¡Cron, cron, cron! ¡Sí! ¡Soy Toto! ¡Levántate y así iremos afuera! ¡Vamos! ¡Cron, cron! ¡Cron, cron! ¡Cron! 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 ¡Vamos a pasear en el trineo! ¡Cron, cron! ¡Vamos! ¡Cron, cron! ¡Cron, cron, cron! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó el sombrero de Toto! ¡Cron! ¡Me importa si no tengo el sombrero! ¡Cron! ¡Cron, cron! ¡Cron, cron, 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 cron! ¡Cron, cron, cron! ¡Cron! ¡Cron, despierta! ¡Al fin despertaste, dormilón! ¡Cron, cron, cron! ¡Se hizo de mañana! ¿Pero lo que pasó anoche fue solo un sueño? ¡Parada! ¡Cron! ¡Sí, pasa! ¡Cron, cron! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cron, cuidaste bien a Toto? ¡Cron, cron! ¡Buenos días, Toto! ¿Qué pasó con el sombrero de Toto? ¡Cron, cron, cron, cron! ¡Cron, cron, cron! ¿Viste un paseo en trineo con Toto y el sombrero salió volando? ¡Cron, cron! ¿Cómo puede ir Toto en un trineo? Debe estar en alguna parte de la casa. ¡Cron, te ayudaré a buscar un... ¡Cron, cron, cron, cron! ¡Ya basta, Cron! ¡Estoy decepcionada! ¡Cron, cron! ¡Cron, cron! ¡Y el oso príncipe tuvo... ¡Deberíamos dormir! ¡Buenas noches, Toto! ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Despierta, Lupi! ¡Despierta! ¿Toto? ¡Sí! ¡Pero cómo puede suceder! ¡Te desperté porque quería jugar contigo! ¡Yo también! ¡Bien! ¿Qué quieres hacer? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lupi, súbete! ¡Esto es divertido! ¡Espera! ¡Ya me subí! ¡Aquí vamos! ¡Fantástico! ¿Estás bien sin tu sombrero? Estoy bien. Cron, cron dijo la verdad. Perdí mi sombrero paseando en trineo anoche. ¿De verdad? Pensé que Cronk me estaba mintiendo. Toto, ¿puedes ir a casa de pororo? ¡Claro! ¡Lupi y Toto volaron a la casa de pororo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Despierta! ¡Cronk! ¡Hola! ¡También estoy aquí! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Pensé que me estabas mintiendo! ¡Lo siento por no haberte creído! ¡Lo siento! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Como disculpa! ¡Te voy a dar este pan! ¡Cómelo en el desayuno con pororo! ¡Cronk, cronk! ¡Está bien! ¡Ya nos vamos! ¡Buenas noches! ¡Cronk, cronk! ¡Lupi y Toto regresan a su casa! ¡Y se hizo de mañana! ¡Oh! ¿Y este pan? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Quién trajo este pan? ¡Lupi, cronk! ¿Lupi? ¿Cuándo? ¡Anoche! ¿Qué? ¡Cronk! Cosas maravillosas pasan durante la noche. Quizás algo maravilloso suceda esta noche.